Domingo veintiuno de agosto, en el marco de los doscientos setenta y seis años de Cantaura, se prende el parrando llamero, con la presentación de Yamil Afid Hassan, el árabe copero. Yo soy el hijo del fiau y aunque más de uno lo quiera. Luis Acasme, el coderdo de la represa. El día que saqué el rastrillo, las doñitas se alegraron. Luis Rosal, el cuido hijo. Toro, fardo, cachalero, acordeado en mi caballo, yo quiero que tuve yo que toro. Cristian Castillo, simpática, bonita y elegante. El doble A del Llano, María del Valle Álvarez, las hermanitas Camacho, Ramón Martínez, Scarlett Cermeño, con el contrapunteo entre Alexander Tiapa, el papelón del chaparro, y Eimer Escalona, el pollo de moroturo. Entre otros, artistas de la canta criolla, con la animación y presentación de Miguel Ángel Zapata, el gigante de la animación llamera. A partir de las cuatro de la tarde, entradas mil quinientos bolívares por persona. Te invitamos a disfrutar con toda la familia, así que no faltes.